CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, tiene en su esencia la integración y por eso el Maratón CAF Caracas 2023 fue una muestra más de su compromiso. El domingo 19 de marzo, miles de atletas demostraron que a pesar de nuestras diferencias, siempre nos podemos unir en un desafío común, sin importar género, nivel deportivo o condición física, pues contó con la participación de destacados atletas en silla de ruedas, resultando ganadores Juan Valladares, Alexis Carbarcas y Jesús Aguilar en la categoría masculina, y Jenny Rusa, Rajulis Pereira y Lorena Córdoba en la categoría femenina. Cada uno de ellos recorrió Caracas con pasión y energía, conquistando su medalla como premio a su esfuerzo. El Maratón CAF Caracas 2023 demostró una vez más que solo juntos podemos lograr grandes retos.